Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Leonora Carrington, que está ahora... He estado leyendo un artículo del país, bueno, he estado leyendo como un montón de artículos, pero uno en concreto, el primero que he leído era el boom de Leonora Carrington. He hecho el blog con montones de vídeos y me han parecido todos maravillosos, porque cada uno da una perspectiva distinta. A mí, yo la conozco y conozco obras suyas, y es más, conozco cuentos cortos suyos. Y doy un consejo que le interesa a su obra, y es que lea algunos de los cuentos, puesto que el cuadro donde sale la hiena, ella tiene un cuento corto donde habla de esa hiena, que era una persona muy tímida, un cuentecito corto y que iba todos los días al zoológico, y la hiena era su amiga, la entendía y ella entendía a la hiena. Y después la hiena es protagonista de uno de sus cuadros más famosos. Bueno, de hecho, ella vivió toda la vida, era de familia de la alta burguesía inglesa, su madre era irlandesa, por eso ella va a tener una formación. Los irlandeses son como los latinos del norte aquí en Europa, son fantásticos poetas. Ellos, cuando los cogen en la época de los vikingos, los pillan y los llevan para repoblar, los pillan como esclavos y los llevan para repoblar Islandia. Y ellos son los que hacen, porque tienen muchísima tradición de cuentos orales y de mitología, y de, yo qué sé, de cantares, de gestas, etc. Y ellos son los que inventan una figura ritórica, que son los Kenninger, que alguna vez hoy hablo de ellas, como White House, Prime Minister, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos era el vikingo que se ponía anillo, que eso significaba que había robado mucho, que había ido a muchas batallas y había resistido muchísimos embates y estaba todavía vivo. Y le había repartido muchísimas riquezas, porque había un concepto de jerarquía que tenían muy presente los vikingos. Si te echaban del grupo, no eras nadie. Bueno, estas Kenninger en inglés se llaman Kenning, lo he dicho montones de veces, pero bueno, con la independencia de eso, los irlandeses antes y ahora siguen siendo unos artistas excepcionales. Y, digamos, tienen unas tradiciones de druida, de, yo qué sé, de una tradición oral excelsa. Tienen también su lengua, el gaélico, su lengua tan antigua, que tiene mucho que ver cuando se descubrieron los Upanishad en el siglo XIX, que eran los textos védicos en la India, que eso revolucionó totalmente la literatura comparada. O sea, tenían vínculos con el gaélico y con otros restos de lengua. Y a partir de ahí se establecieron las migraciones que había de los indoeuropeos que vinieron del Valle del Indo hacia Europa. De tal manera que cuando queremos saber una etimología buscamos el latín o el griego y cuando queremos remontarnos por encima tenemos que buscar el indoeuropeo, porque ella a su vez viene del indoeuropeo. Porque el idioma se hereda, no se elige, es algo heredado. Y entonces es algo que te viene dado y tienes que, en fin, lo asumes como tal, como una forma de comunicación, un instrumento. Y diciendo estas palabras, a ver si sigo hablando de Leonora Carrington, pues que tuvo una infancia muy interesante. Ella cuenta que con Jorge IV, digamos, tuvo una especie de puesta de largo, que su familia tal, que estaba horrorizada. Está viendo un vídeo de Villarán, me ha parecido precioso, sobre Leonora. Desde aquí te mando saludos, me parece un compañero modélico, de los que todos tenemos que aprender. Y de los que habla, él dice, él deduce, que yo también lo deduzco, que su familia era muy rica y tal, pero vivían en un castillo. Su madre irlandesa y tal, pero no debió de ser tan maravillosa la infancia cuando se largó y no volvió. Y cuando pudo, rompió con su padre. Su padre era inglés, era, en las biografías que tienen, ella escribe después una biografía suya, era maestro de sordomudos, porque quien no lo sepa, los sordomudos, es por nacimiento, muchas veces una sordera, un niño pequeñito, un bebé, una sordera fuerte lo puede dejar sordo. Entonces, claro, al no oír los sonidos, no hacen palabras. Y entonces, supone también un hándicap en su desarrollo psicológico, sobre todo porque los humanos nacemos en estado embrionario y después tenemos una serie de cableados y si sucede en la primera infancia, pues tiene como un cierto retraso, pero porque no ha tenido el estímulo, la motivación del habla, etcétera, etcétera. Tiene otra percepción para la realidad. De tal manera que lo que hacen los profesores de sordos es desde muy pequeñitos enseñarles un lenguaje de sordos por el cual ellos se pueden comunicar con el resto y pueden también percibir la realidad, como hay también otro lenguaje para los ciegos, pero en el caso de los ciegos, distinto, porque ellos tienen el hándicap de la no visión, pero no tienen el hándicap de la comunicación. Ellos perciben la realidad, aunque no la vean. En el caso de los sordos, sí, ven, pero no entienden nada porque no perciben los sonidos. Entonces, el padre se dedica a eso, pero me imagino que sería rico de familia o algo, porque un maestro de sordos vivir en un castillo es como una cosa tremenda. Tenía cuatro hijos, ella era creo que la mayor de cuatro hermanos, no lo sé, creo que era la mayor. Y desde muy pronto ella va a moverse por muchísimos sitios, muy inquieta en su primera infancia. Ella tiene como un mundo aparte de un mundo de fantasía, donde ella convive con elfos, con hadas. Y la madre, toda esa cosmovisión se la transmite de las tradiciones, ¿cómo se llama? Irlandesa, Irish. Y bueno, a ver si os voy contando cosas. Es súper interesante, le pasó de todo en su vida. Tuvo una mala experiencia en España porque se volvió, tuvo una depresión fuerte, un estado de histeria, ahora lo contaré. Y entonces su padre le ingresó en un manicomio en Santander y la tenían desnuda y atada. Y ella dice que estaba, que fue una cosa espantosa que condicionó el resto de su vida. Que estaba, dormía ella, hacía muy jovencita, mejor con 20 años, en una cama encima de su excremento. Y en un momento determinado se escapó, afortunadamente formó una familia. Fue una persona feliz y vivió hasta los 94, 95 años en México. Pero hasta llegar ahí, me parece que muere en 2011. Hay un director español que hace un documental que yo no he podido acceder a él porque no sé cómo se llama. Lo he intentado documentar, lo hace cuando ella es mayor. Ella no es de edad, dice que no le gusta desnudarse con los periodistas. Ella como buena inglesa, está en México, no sé si 60 o 70 años. Tiene dos hijos, está casado con un húngaro que era la mano derecha de Kappa, un ayudante de Kappa. Kappa era un artista también, le llamaban Chiqui. Y tiene dos hijos, dos hijos que le sobreviven y que están llevando su exposición, etc. Están ayudando muchísimo para dar detalles, etc. Y lleva una vida plena y feliz. Pero como buena inglesa, ella estuvo viviendo en su mundo. Llevaba una vida muy modesta, iba muy corta de dinero. Y después cuando le dicen de mayor que ha vendido un cuadro, se ha vendido un cuadro suyo por hace cuantos millones de libras, ella me decía, venga ya, no me tome el pelo. No se lo creía. Porque ella estaba como resignada que iba a ser poco cotizada. En estos momentos es, no cotizada, cotizadísima. Sus cuadros valen millones. Eso le ha pasado a más de un artista. Pero os voy a decir una cosa. En estos momentos hay una moda de Leonora Carrington, pero su moda empieza y termina porque ella era feminista. Ella pintaba mujeres. Hay una palabra que detesto en español que es empoderamiento, que no existe porque es empowerment. Pero bueno, ya se está haciendo tan famosa que al final tendrán que admitirla. De mujeres poderosas que son brujas, que dominan el universo, el cosmos. Y después hay también seres andróginos y era como una aceptación de la minoría esta LGTBI. Nunca me la sé entera. Y entonces es como que anuncia, va por delante, anuncia al mundo que va a venir. Y su propia vida también es una vida de una mujer que elige su destino, que controla su destino, que es una mujer independiente. Y que a pesar de todas las cosas terribles que le pasan, sin embargo, sabe sobrellevarla y sabe seguir adelante y ser cabezona. Y está hasta los noventa y tantos años, hasta casi un poquito antes de morir, trabajando en su estudio y generando obras según su hijo. Y me lo creo. Era una fuerza de la naturaleza. Pero su concepción de la vida se adelanta a lo que va a ser el futuro. Como le pasa a casi todas estas mujeres maravillosas. Después dicen que no hay mujeres artistas. Bueno. En fin, voy a contarse un poquito. He sacado información de muchísimos sitios. Ella está con los surrealistas. Estaba enamorada de Mark Ernst. Que ahora lo contaré. Y entonces creo que cuentan una anécdota que miró. Ella hace su biografía. Que la manda a comprar tabaco y le dice, le da dinero. Le dice, ven, cómpratelo tú. Era muy machista. Ella lo dice. Os voy a leer una frase que dice. Aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas. Ella tenía 20 años. Y sensuales para divertirlos y para entretenerlos. No nos caló ni nada al principio. A ella no le gusta Dalí del primer momento. Ni Gala. Les cae mal. Y creo que ella a ellos también. Ella es pintora surrealista nacionalizada. O sea, y escritora. Tiene unos cuentos cortos preciosos. Y escritora inglesa nacionalizada mexicana. A las dos exposiciones sobre su obra en el Peggy Guggenheim de Venecia y la Tate Modern Gallery de Londres. Se añade la monografía que se publica el próximo otoño. El mundo ha tardado. Porque mirad. Eso lo decían los rusos de principios del siglo. Bakhtin and Company. De los cuales se les copia muchísimo después lo que se les copia a los franceses. Los textualistas franceses desde el año 68. Los formalistas rusos. Ellos decían que cada generación tiene derecho a reescribir su historia. Entonces, esta generación está eligiendo a este artista porque le parece totalmente acorde a los tiempos que vivimos. Entonces, el mundo ha tardado en despertarse ante la conciencia ecológica y el feminismo de Leonora Carrington. Pero a medida que el planeta se enfrente a la creciente crisis de autodestrucción, la crisis climática y los polos que se están derritiendo y la reivindicación de la diversidad corporal, su obra cada vez es más querida, más apreciada y más cotizada. Bueno, ella es pintora, escultora y escritora con un interés... A ella le gusta muchísimo mirar todo lo que supone ocultismo, magia, alquimia. Hay un artículo que he pasado, la reseña, he pasado un montón de reseñas de fuentes. Lo que pasa es que no he querido contemplarlo porque esto también es un canal que es una cápsula, como dicen los sudamericanos, una cápsula de conocimiento. O sea, creo que sea una pastillita, no un pastillazo porque he dejado sitio, o sea, direcciones, aparte de muchísimos vídeos para quien le interese un poquito más, pues ya sabe, no tiene nada que pinchar. Link. Bueno, ella tiene muchísimo interés por la magia, el ocultismo, la alquimia, el folclore, yo qué sé. Bueno, ella se adelanta a su tiempo totalmente y eso lo paga también caro, rompiendo no solamente con las reglas sociales impuestas a una mujer de primera mitad del siglo XX, que era una regla bastante estricta. Las mujeres se criaban totalmente para el matrimonio y se adiestraban desde un inicio. Se sigue haciendo hoy, o sea, que a principios del siglo todavía más. Ella también desafía a las grandes figuras del surrealismo con sus opiniones decididas y su talento. Ella nace, ella era muy indómita, por eso encaja muy bien en México. Amigos mexicanos, saludos de aquí, pero creo que ella encontró su lugar porque ella estuvo primero, ay, me estoy colocando en la banqueta que tengo. Ella estuvo primero en Estados Unidos y decidió ir a México, le parecía un lugar más interesante y encajó. Ese fue un sitio, ella vivía en el barrio de Roma, algo así, no conozco Ciudad de México y es una macrociudad. Ella nace en 1917 en Lancashire, Inglaterra, en una aristocrática nación del pueblo de Charlie y muere en Ciudad de México en 2011. Va a vivir con bastante modestia lo que va a ser cuando se independiza de su padre. Con tres años su familia se muda a Country Hall, que es un castillo neogótico reodeado en inmersos jardines y bosques que ella va a inmortalizar en su obra. En su obra de la infancia siempre se pinta sola, debía tener mucha sensación de soledad. Ella dice que siempre estaba con su otra identidad, con sus animales fantásticos. Inmortaliza en una obra como en Green Tea y aunque se educa en el convento del Santo Sepulcro, tuvieron una educación católica porque los hermanos van a los jesuitas, que es una educación muy socializante. En la ciudad de Chensfull, donde estuvo encarcelado Oscar Wilde, no sigue las pautas educativas de la señorita de la alta burguesía destinada al mercado del matrimonio. Ella se revela, ella decide su destino y eso también se lo hacen pagar, como he dicho, sino que lee muchísimo y participa en las charlas que sobre diversos temas organizan en su casa los jesuitas del colegio de su hermano Stonehurst. Su mundo está totalmente desbordado de gnomos, de duendes, de hadas, de gigantes, de fantasmas, de ogro, que es el resultado de la conmovisión que le pasa a su madre, que es irlandesa. Su madre le va a ayudar, incluso en el momento más adverso, su padre no. Toda esa mitología celta de su educación irlandesa, esto está más torcido que derecho. Con pocos años es consciente de su propio imaginario, que para otros es sobrenatural, y a tener visiones y experiencias de espíritus fantasmas, etc. Es como medio bruja, lo que le vale la expulsión del colegio de Santo Sepulcro, que debió de comentar en el colegio para que la expulsara. Ella se aburre, yo también me aburrí al colegio, me da pudor decirlo y también me echaron, pero es que me da la impresión que estaba en un aparcamiento, en un parking. Allí deja caer como un mojón, que fina. Bueno, los mojones son otra cosa también. Ella se aburre con esta educación tradicional y es enviada a una escuela de jovencitas, a Mill Penrose School for Girls, en Florencia. Es que los ingleses tenían muchísimos intereses en la Tuscany y todavía les sigue fascinando muchísimo. Ahí vive Sting, vive montones de personalidad de inglesa. A mí la Tuscany me gusta, pero me gusta más Sicilia o yo qué sé, o Roma, Sicilia me encanta. Y durante ocho meses de adelante los museos florentinos, ellas se van a empapar durante los ocho meses que estuve allí. Entonces la envían a París, mirad la capacidad económica que tenía su familia. Estamos hablando de principios del siglo. Para que estudia en una finishing school, que es como el COU nuestro, una escuela para señorita privada, donde se le enseñan modales, culturas, etc. De ahí como si fuera una geisha, de donde también es expulsada. Y después termina con un profesor que le enseña a dibujar, que se llamaba Simon. Todo esto se sabe por su biografía. En 1936 ingresa en una escuela que se llama Saint-Fran, es un nombre muy francés, es en Londres. En 1937 conoce a quien se adentra en el movimiento surrealista, que es el pintor alemán, Marc Enns. Marc Enns no sé si le llevaba 23 o 27 años, una barbaridad. Él tenía el pelo blanco, era muy muy atractivo, muy interesante, muy creído también. Él estaba casado en este momento. Y ella lo vuelve a encontrar otra vez en un viaje a París, con quien se establece una relación. Ella era como discípulo suyo y se establece una relación sentimental. Ella está totalmente fascinada, con 20 años, con este hombre con el pelo blanco, que es escritor, es artista. Y bueno, durante su estancia allí conoce el movimiento surrealista, convive con personajes como Jean Miró, André Breton, yo qué sé, Picasso, Dalí, Glyn, ¿cómo se llaman? Glyn, el suizo. Así como otros pintores que se reúnen alrededor del café, la mesa del café, los dioses magos, les deus magos, como se diga en francés, que no sé. Y Picasso estaba por ahí también en aquella época. En 1938, escribe una obra de cuento que se llama La casa del miedo y participa junto a Marc Enns en una exposición que hay internacional de surrealismo. Porque otra cosa, no es surrealismo, fue, os lo he dicho, creo que lo he comentado en otras ocasiones, proviene de las teorías de Freud, Lucien Freud, y bueno, que es, y después de su discípulo, que nunca me acuerdo cómo se llama, ahí no me acuerdo, que es un libro, de los años 57, a pocos meses de morir, y bueno, realmente está basado en el entresueño, que es cuando vamos a dormir, ¿no?, y estamos como en el duermevela ese, que estamos todavía conscientes de los ruidos, pero vemos la realidad con ser monstruoso. Entonces ellos despertaban, Dalí se ponía una piedra, ¿no?, y se ponía una llave, y cuando le caían despertaban, entonces le daba tiempo a apuntar, o a escribir, o a dibujar los sueños que había tenido, ser monstruoso, esos elefantes con las piernas largas, ese reloj, hacer la experiencia alguna vez, si queréis, cuando estáis en esa duermevela, que estáis todavía despiertos, pero estáis medio dormidos, veis la realidad, pero totalmente distorsionada. Y bueno, ella, os he dicho que expone, entonces, los surrealistas, Breton, realmente el surrealismo emerge desde la poesía, Breton va a ser como la cabeza pensante, va a ser el que va a gestionar, y va a durar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ella expone, en esta época, junto a Marx, en la exposición internacional de surrealismo en París y en Amsterdam. Previamente a la ocupación nazi de Francia, sabéis que en España, bueno, si no sabéis lo cuento, porque hay muchos amigos que sois de Sudamérica, en España acaba la guerra civil, y a los dos o tres meses, al nada, casi al instante, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todo esto ocurre antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella está con, colabora con Freier, Kusenburg, Movimientos Intelectuales Antifascistas. Ella está en un movimiento alemán que es, que están luchando contra el fascismo. En aquella época los intelectuales están muy comprometidos, porque están todos temiendo que el fascismo está creciendo por momentos cada vez más en todos sitios, y eso supone una amenaza para la libertad y una amenaza para todo lo que es, yo sé, la cultura y todo, porque son dictaduras, son brutales. Bueno, Leonora Carrito tiene 20 años, y ha conocido a Mark Enns en Londres. Él tiene 47, o sea, le lleva 27 años. Tiene bastante fama como surrealista. La gran diferencia de edad y el hecho de que él esté casado, pues no le gusta nada al padre. Por otro lado, lo entiendo que también soy madre. Entonces, pues, como que no le manda la subvención para la supervivencia. Pero la madre se apiada de ella, tenía mucha capacidad económica, y ella se va a vivir con él, me parece que a la Provenza, y la madre le compra una casa a ella. Una casa que hoy se mantiene un bajo relieve, diciendo que esta fue la casa donde vivió un año, hasta que fue la invasión nazi, Mark Enns y Leonora Carrito, que estaba enamoradísima de él. Y además, ella era como la diosa de los vientos, y él era Backlog, o algo así. Bueno, él es un surrealista radical, y el padre está horrorizado. A pesar de ello, la pareja se reencuentra en París, se va a vivir, ella 20 años y el 47, una casa de campo que compra la madre de ella, no con la voluntad del padre, en 1938. Yo comprendo que la madre estaba inquieta también, yo también hubiera hecho lo mismo. Le di una casa para que se guardara. En San Martín de Adèche, creo que en la Provence. Bueno, hoy se conserva en la fachada de esta casa un relieve que representa la pareja y su juego de roles. Realmente la pareja no es que él le influyó a ella, porque ella ya tenía su mundo propio, tenía su discurso propio, y quizás ella le influyó más a él. Como todos los artistas, todos los que son amantes y tal, se influyen mutuamente, pero él también, yo creo que le chupó un poco la sangre a ella, es que para nosotros. Lo Plop es el arte lego de Mark, que es un animal alado, fabuloso, entre pájaros y estrellas de mar. Y su desposada del viento, que es Leonora Carrington. Qué bonito, qué poético. La vida tranquila, feliz de la pareja, se ve totalmente truncada cuando llegaron a un nazi, porque dura solamente un año. Y en septiembre de 1939, Mark Enns, identificado como residente extranjero, que eso lo hicieron también con los japoneses en Estados Unidos, y lo están haciendo ahora prácticamente también con los rusos, proveniente del país hostil, es arrestado, y lo internan en un campo de concentración que es Les Milles, no sé cómo se dice en francés, Les Milles. Y entonces ella sufre una depresión. Ella se viene a España para conseguir un visado para él, porque España ya ha terminado la guerra. Ella cuenta en su biografía que es violada de forma terrible por unos oficiales del ejército español. Es que España recién acababa la guerra mundial, hoy la guerra civil, era mejor. En fin, te podía pasar de todo. Ella ha escapado de España en tal invasión nazi, tiene también capacidad económica. Y por la gestión de su padre, ella es internada en un hospital psiquiátrico en Santander. Ella ha estado consiguiendo, intentando conseguir un sabor conducto para sacar a Mark Enns de allí, de Francia. Han tenido Peggy Guggenheim que compra cuadros y cuando ve todos los cuadros, de quien se lleva cuadros es de ella, no de él. Lo que pasa es que ella está enamoradísima de Mark Enns y él se va a casar con Peggy Guggenheim, va a estar casado cuatro o cinco años, la multimillonaria que era mecena, que tenía un palacio en Venecia, era riquísima. Bueno, de este periodo, la pintora guarda un recuerdo terrible, que es todo el directo que afecta a su obra posterior. Describe en su biografía Envás, los pormenores de esta historia. A partir de ese momento, Andrés Bretón se interesa por la histeria y las locuras y otras alteraciones mentales y ve a Carrington como una embajadora de vuelta del otro lado, como una persona que viene del otro mundo, del inframundo de la locura. La bruja que regresa del inframundo, armada de poderes visionarios. Bueno, era muy jovencita y se recuperó afortunadamente. En 1941, su padre decide que va a ir a un hospital psiquiátrico a Sudáfrica. Entonces la saca de Santander y le da dinero para que vaya a Lisboa y de ahí coge un barco para Sudáfrica. Ella se escapa, conoce un artista que es un diplomático mexicano, se aloja en la Embajada de México, se refugia, y entonces se casa con él para tener acceso, para poder ir a México, a Nueva York, etc. Es un matrimonio de conveniencia que al año siguiente se divorcia. Escapa del hospital y llega a la ciudad de Lisboa donde se encuentra refugiado en la Ciudad de México. Allí conoce al escritor Renato Leduc, que era diplomático, que lo conocía con anterioridad y le ayuda a emigrar. Ese mismo año contrae matrimonio con Leduc y Carrington viaja a Nueva York. Ella ha escapado del padre, del zarpazo del padre. Nunca más se verán. En 1942 ella emigra a México y en 1943 se divorcia Renato de Leduc. En 1944, en casa de José y Katy Horna, conoce al que será su segundo esposo, pero lo conoce porque ella es íntima amiga de Remedios Varo, que es un artista también excepcional. Os tengo que hablar un día de ella porque es increíble y también se influencia en las dos mutuamente y ella le va a presentar a su marido, que le llaman Chiqui, que es Emérico Weiss, que me parece que es judío, que es el que ayuda a Robert Capa. Es fotógrafo húngaro y la mano derecha de Robert Capa durante años. Tienen dos hijos que se llaman Gabriel y Pablo, que están presentes en muchísimas de estas exposiciones que han ayudado a hacer ¿cómo se llama? los manuales, oye, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale el no sé qué razonado que se hacen en las exposiciones, el catálogo razonado de su madre. Y Gabriel y Pablo, bueno, en México, que son encantadores, en México la pintora se restablece. Ahora son millones los que valen su obra. Ahora varios millones, o sea, en diferentes pujas porque no quiero hablar de eso porque si no estaría muchísimo rato. En México establece lazos con varios de sus colegas en México va a ser amiga de Octavio Paz, va a ser amiga de Carlos Fueste, yo qué sé, de André Breton, de Benjamín Pérez también porque André Breton lo literal es que estaban allí, de Alex Rajon, de Wolf and Palette, de Bridget Bay, de Ticanor y la pintoria Remedios Varo, como se ha dicho que es amiga de ella y con la que tiene una amistad de por vida. He puesto en mi blog diferentes entrevistas que lo hacen. En los 80, Carrington empieza a fundir esculturas en bronce y sus temas se refieren a realidades que confronta la vejez. Hay una especie de barca con una garza que es una preciosidad. Se interesa por la alquimia y los cuentos de hadas con los que crece e interés que se percibe en su obra pictórica y escultórica. Es deciros que en 2005 el gobierno de México le da un premio nacional de la ciencia del arte que le otorga el gobierno y en 2011 muere a los 94 años en la Ciudad de México y es enterrada en el Panteón Inglés. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. ¡Hasta mañana!